Más de 1.500 barranqueños han participado en el programa creado por la Alcaldía Distrital Inderva que inició el pasado 18 de abril en Terrazas del Puerto y ha llegado a los barrios Buenavista, Santa Isabel, Las Granjas, 1 de mayo con actividades físicas y recreativas. Actívate en tu cuadra tiene como objetivo la promoción de hábitos de estilo de vida saludable en las vidas activas y saludables por medio de la actividad física y la recreación a través de estrategias que sensibilicen y mejoren la calidad de vida, al bienestar y la salud pública a los habitantes del distrito de Barranca Bermeja que aún más en este periodo de cuarentena o aislamiento obligatorio por el COVID-19. Habitantes que han participado de esta jornada se han mostrado complacidos por la iniciativa. La verdad es una actividad que une la familia, une la vecindad y nos hace olvidar un poco esta situación tan difícil que estamos atravesando. Gracias, me gusta mucho hacer ejercicio. Señor, muchas gracias a ustedes que han venido aquí hasta la casa a distraernos. Es una sorpresa muy bonita porque esto era aburrido solo por aquí, no salían a ninguna parte. En esta cuarentena que estamos pasando necesitábamos de esta recreación para poder ejercer nuestro cuerpo que de verdad teníamos rato que no lo ejercíamos. Estamos muy angustiados por todo esto y esto nos saca de esa angustia, nos saca de esos problemas y todo eso, pero muy bueno. Inderba continuará llegando con su programa Actívate en tu cuadra a diferentes sectores del puerto petrolero.